Más mamá. Llega a ustedes gracias al gentil auspicio de... Solo en MediCity cuidas tu salud al mejor precio. MediCity, creemos que ser feliz te hace bien. Bellísimo Center en cualquiera de sus dos locales. Jueves 28 de junio, así pasa la vida y así pasan también nuestros programas listos para arrancar ya con novedades, siempre con buenos consejos para todas ustedes. Qué bien que nos acompañen, es un gusto saber que están tras las cámaras, en sus hogares, en sus trabajos, acompañándonos y siempre listos para empezar algo nuevo y tomar en cuenta aquí la información que nosotros les brindamos para poder ponerlos en práctica en su vida. Hoy vamos a hablar sobre la música y la importancia y el impacto que tienen los niños, pero antes siempre darles consejos interesantes como es gracias a MediCity, el día de mañana, viernes, siempre tienen descuentos en cosméticos, en productos de belleza, si es que ustedes quieren verse bien y conseguir lo que necesitan a buen precio, siempre tienen que ir a una farmacia MediCity, gracias a nuestros auspiciantes siempre por apoyarnos. Hoy nuestro invitado es Paco Vélez, como lo conocemos, Francisco Vélez nos acompaña para recordarnos la importancia que tiene la música en el ser humano, hoy poniendo a punto el hecho de que los niños también tienen ahí un factor lindísimo, poder empezar a tocar un instrumento más todavía si tienen afinidad a la música. Bienvenido, Paco, gracias por acompañarnos aquí en nuestro sede y en nuestro segmento. Buenos días con todos, muy gustoso, Dios te va a dar aquí, gracias por invitarme. Bueno, mi primo Paco, porque tengo que tratarlo con familiaridad, toda la vida le encantó la música y contando como anécdota, desde que era chiquito, desde que tenía tres años, cogía lo que alcanzaba por ahí, una lata, lo que podía y empezaba ya a tocar el tambor, se sentía esa pasión, no solo un gusto, esa pasión por la música y creo que eso ha calado para toda la vida. Así es, desde temprana edad, tocando con mi papi, con el abuelito, haciendo un poco de percusión y bueno, creo que ya nací con el gusto y con el don musical. ¿Y eso un niño justamente se tiene que apoyar cuando uno ya como que empieza a ver que le gusta el canto, que le gusta algún instrumento, pues enseguida motivarlos para que puedan arrancar? Claro, así es, desde temprana edad, básicamente mis clases empezamos a trabajar con los niños desde cinco años para adelante, es una edad súper agradable y súper motivadora para ellos, porque están con su cabeza limpiecita, llenos de información y para que reciban mejor dicho información y entonces se les hace mucho más fácil que una persona ya adulta aprender un instrumento, empezar desde cero. Claro, y pensaríamos que solo los que tienen oído musical o tienen habilidad para algún instrumento pueden empezar a hacerlo o también podríamos decir que todo niño debería tener clases de música, por ejemplo. Sí, yo pienso que sí, todo niño debería tener clases de música, o sea, existen niños que tienen más talento, que tienen oído como tú dices y otros que empiezan desde cero y desde más pronto se les puede inculcar, eso pienso que pueden llegar a tener una carrera o un instinto musical que les pueda ayudar en el futuro, ya sea tocando un instrumento o ya sea cantando, haciendo percusión, entonces tú sabes que la música es parte de todo, la música está en el diario, el ritmo sobre todo está en el diario, en nuestro latido de corazón, en el día y la noche, entonces pienso que es algo muy importante para todo tipo de personas, ya sea niños y adultos la música en el mundo. Tú has dicho algo importante, ¿no? Muchas veces en cuanto a la estimulación desde que uno ya está embarazada, nos dicen los médicos, nos dice un pediatra, póngale música a su bebé y va a sentir como él o ella se mueve, le da golpecitos y sí, a mí me pasó, por ejemplo, exponía siempre música y ahora que ya son grandes, les pongo esos CDs, esos CDs que les ponía y como que se acuerdan y sienten afinidad a eso. Sí, mira, qué chévere, ya desde la pancita ya están sintiendo y motivándose, ya no sé, ya un niño que ya tiene tres, cuatro añitos, que siempre se les inculca sobre todo el ritmo, que es algo muy importante que yo siempre digo, que tenemos que trabajar con el ritmo para poder tocar cualquier instrumento, o sea, pienso que sin ritmo no hay nada y básicamente mi método se desarrolla justamente por el ritmo. Bueno Paco, y tú has dedicado tu vida entera y estamos viendo en pantalla y algunas imágenes, tu vida entera a la música, ¿en dónde no has tocado, qué tipo de música no has tocado, algún género tal vez que no la has hecho? Sí, yo he hecho de todo, yo he hecho de todo, justamente por eso el amarro a la música, yo no me encasillo en nada, como músico, como Paco Vélez, como mi carrera solista, me dedico a hacer pop, pop, rock, pero yo he tocado con diferentes artistas, con diferentes músicos desde ya sea Pasillos Música Nacional hasta Reggaetón. De todos los instrumentos que sabes tocar, porque creo que ninguno se te, o sí, alguno es el que se te ha hecho difícil y dices, bueno, este sí, me ganó, no puedo. No, gracias al ritmo. Todo instrumento que coge toca. Gracias a la batería, gracias al ritmo yo puedo tocar cualquier instrumento, ya sea los instrumentos de cuerda, lo que es guitarras, bajos, bandolinas, banjos, teclado, piano, órgano, batería, pero gracias al ritmo, por eso digo y lo que inculco siempre con mis alumnos es que gracias al ritmo, sin ritmo no podemos tocar nada. Hay mucha gente que, por ejemplo, tiene ya una edad avanzada y quiere aprender a tocar la guitarra, pueden ponerle las posturas, pero en la mano derecha se les hace muy difícil combinar eso, porque nunca practicaron, nunca tuvieron un desarrollo rítmico desde temprana edad, entonces sin ritmo no hay nada, entonces básicamente de eso se desarrollan mis clases, desde chiquitos empezarles a inculcar, a divertirse más que nada, jugar con la música, jugar con los instrumentos y hacer un medio viable para su vida cotidiana. Y ahora estás con estos cursos vacacionales que igualmente estamos viendo en pantalla, los chicos, ellos te dicen, bueno a mí me encanta la batería, a mí me gusta la guitarra, o tú más bien les diriges y les direcciones en decir, es mejor que empecemos con tal instrumento y de ahí avanzamos a otros un poco más complicados, o no. O sea, las dos cosas, ya cuando son más grandecitos, por ejemplo, ellos ya vienen decididos qué instrumento quieren aprender, pero si empezamos desde los chiquitos, entonces empezamos a jugar con lo que es los tambores, con los ritmos y que ellos básicamente poco a poco vayan descubriendo el instrumento que les agrade o que les guste, porque tiene que tener un poco de gusto también. Claro, ¿tú les facilitas los instrumentos para estos cursos? Sí, estamos con instalaciones súper profesionales, la Escuela de Música se encuentra ubicada en la Gran Colombia, 2345 y Américas, frente al Banco del Pacífico más o menos, funciona donde está el estudio de grabación que se llama Bandoga Estudios. Bandoga Estudios. Bandoga Estudios, entonces contamos con todos los instrumentos, con todos los implementos para que se les haga las clases totalmente cómodas y profesionales. Eso es excelente, ¿no? Porque si por ahí les gusta la batería o les gusta un violín, pero no lo tienen, eso también va a ser un impedimento y en este caso con estos cursos, pues ellos van a tener el instrumento que quieren. ¿Cuánto tiempo les va a tomar estos cursos? ¿Qué horario tienen igual? Ya estamos ofreciendo cursos de 8 clases y cursos de 10 clases, es el de 8 clases tiene su precio y el de 10 tiene su otro precio. Pueden ubicarme por el Facebook o pueden llamarme al 0987-827-488, donde les daré ya la información de precios y eso, y los horarios son asequibles, son a elección, pueden escoger horarios en la mañana o en la tarde. Algo muy importante que quiero decir que las clases son clases personalizadas, máximo de 3 alumnos por clase, entonces es el profe y los alumnos y con eso se puede desarrollar un aprendizaje totalmente positivo. Claro, así ellos están en contacto totalmente con el profesor todo el tiempo, más todavía se están empezando, pero vale la pena motivarles para que toquen algún instrumento, no estamos diciendo que puede ser, no en este caso como Paco, que sí fue su carrera profesional y sigue ahí, pero el hecho de que sea parte de su vida, de que ellos en cualquier momento puedan acompañarse con música y en un momento también de soledad, que es bueno, escuchar, ¿qué tipo de música recomiendas en los niños que empiecen a tocar? Empiecen a tocar la música que les guste y inculcarles sobre todo la buena música. La buena música, tú lo has dicho. O sea, podemos escuchar de todo, pero mientras mejor música escuchemos, mejor música vamos a tocar y mejor vamos a tocar nuestro instrumento. Tanta música que existe en el mundo, o sea, pudiera... Y tantas letras que existe en el mundo y que influyen en los pequeños, ¿no? Pues eso es muy importante, las letras, uno como padre siempre está a pilas de eso, que las letras no afecten el desarrollo y el crecimiento del niño, ¿no? Claro, pasa que uno les escucha cantando, el ritmo está buenísimo, pero si uno pone a detenerse a escuchar lo que están diciendo, piénsenlo, ¿ah? Porque ellos están repitiéndolo todos los días, van en las bucetas escuchando música con letras que no... Y a veces no tienen idea de lo que están cantando y están hablando horrores, se puede decir. Están hablando horrores, es verdad, sí. Ese es un punto muy importante que hemos tocado, de ahora que van a estar de vacaciones, tienen mucho más tiempo para dedicar a otro tipo de actividades. Ya dejemos el estudio un poco de lado y que hagan otras actividades que van a ir en pro de su niñez y también los jóvenes a ponernos, por favor, mucha atención en lo que están diciendo en las músicas. Entonces, cursos vacacionales, gracias a Paco Vélez. Nosotros tenemos la información en nuestra página web del canal, en Unción TV, o también en mis redes, en Ana María Apolo Vélez, ahí me pueden encontrar en Facebook o en Instagram. Y nosotros siempre colocamos nuestros programas ahí para que ustedes puedan volverlos a escuchar y los números de teléfono, direcciones, en fin, puedan también dirigirse a donde les estamos comentando que lo que van a hacer, ¿no? Así, muchos éxitos. Muchas gracias. ¿Ultimo disco que sacaste? El último disco está todavía en promoción, es inevitable, la canción que está promocionándose. Muy pronto estaremos con un nuevo sencillo para promocionar. Ah, buenísimo. Encantados entonces, siempre escuchando a Paco Vélez. MediCity nos entrega un kit para su bebé, 2830-354. Vamos a recibir esta llamada por interno, pero puedo hacerlo ya. Y enseguida dejar su número de cédula, su nombre y el ganador o la ganadora pondrá a venir acá a horarios de oficina a recibir nuestro kit de MediCity, Mi Primera Huella. Recuerden que adentro están cupones de descuento, también está una tarjeta del Club para Bebé para que puedan tener buenísimos descuentos en todos los productos para su bebé, ¿no? Así es que, bueno, ya saben, MediCity siempre nos acompaña y gracias a todos nuestros auspiciantes. Este ha sido nuestro segmento de jueves. Nosotros continuamos con más de nuestro programa. Luego tendremos un invitado muy especial, así es que no se despeguen. Ya nos vemos. Más mamá llegó a ustedes gracias al gentil auspicio de... Solo en MediCity cuidas tu salud al mejor precio. MediCity, creemos que ser feliz te hace bien. Bellísimo Center en cualquiera de sus dos locales.